¡Suscríbete al canal! Pero cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Unas deliciosas papas fritas perfectas para mis amigos gatunos. ¿Y qué van a necesitar nuestros pet lovers para preparar estas papitas fritas? Charola para hornear con papel encerado. Un bowl. Cortador de pizza. Una batidora. Rodillo. Dos latas de atún en agua escurrido. Huevo. Un poquito de aceite vegetal. Quesito gouda rallado. Un poco de perejil fresco picado. Y podemos utilizar harina integral o normal. El atún, el huevo, el aceite vegetal, los batimos hasta que se forme una pasta relativamente suave. Agregamos el queso gouda y el perejil hasta que estén uniformemente distribuidos por toda nuestra mezcla. Añadiremos la harina de trigo y mezclamos hasta que quede homogénea. Podemos ayudarnos con nuestras manos. Estiramos la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. Hasta que esté cerca de un centímetro de espesor. Utilizamos un cortador de pizza para cortarla más en cuadritos. Nosotros los haremos pues como de dos centímetros. Y con un tenedor marcaremos para que queden tipo rufles. Colocamos los cuadritos en una charola para hornear con papel encerado. Y metemos al horno durante 15 minutos. Dejamos enfriar por completo antes de dárselos a nuestros meninos. Mira, pruébalas gordita. ¿Te gustan, Carmina? No estoy muy segura. Pero creo que a mi hermanastra Javivi le encantarán. De eso no hay duda. Javivi era una tragona de lo peor. Sí, lo sabemos. Siempre me he quitado mis croquetas. Oye, pero saboreándolo bien, sí están buenas. Me gustan. ¿Me darías otra? ¿O tendré que decir miau? No que no, gordita. No, bueno, contigo no se sabe. Ay, una más. ¿Qué le hace? Y mientras Carmina Bebé se termina devorando estas papitas, ustedes, Pellover, no se olviden de darnos like a nuestro video, seguirnos en nuestro canal, y estas son nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes. ¡Nos vemos el próximo viernes! ¡Adiós, pet lovers! ¡Los amo!